Son los aviones de combate Su-34 de las Fuerzas Aéreas Rusas operando, según informa el Ministerio de Defensa de este país, en la detección y destrucción de objetivos enemigos ucranianos. Aunque no se especifica la fecha y el lugar en que fueron tomadas, las imágenes fueron estudiadamente publicadas este martes como mensaje de confirmación de que, en efecto, la dura batalla por el control del Donbass ya está en marcha. En las direcciones de Donetsk y Tavrilla han intensificado las operaciones ofensivas a lo largo de toda la línea de contacto, informaban desde el ejército ucraniano. Sus esfuerzos se centran en romper la defensa de nuestras tropas en Lugansk y Donetsk y en hacerse con el control de Mariupol. Los obras de Donetsk y Lugansk, autodeclarados independientes en 2014 y reconocidos como tales por Rusia justo antes del inicio de la invasión, son de alguna manera el detonante de una guerra que, según los expertos, entra desde ahora en su momento más crítico. ¡Suscríbete al canal!